hola mis queridos suscriptores bienvenidos a la lectura colectiva para el mes de junio 2022 vamos a conectarnos todos juntos por favor para ver la energía principal de este mes de junio para nosotros junio 2022 cuál es la energía principal el mensaje predominante del mes de junio 2022 junio para todos nosotros por favor energía gracias y tenemos la rueda de la fortuna es un mes de activación de un mes dinámico donde puede ser que es el buen momento oportuno por algo vamos a desarrollar después en cuál es este momento oportuno una oportunidad tiene una noción la rueda de la fortuna de suerte verdad de agarrar la oportunidad que está alrededor de nosotros no se olvide que júpiter entró en áreas el mes pasado entonces está empezando júpiter su ciclo anual y júpiter es el es el planeta de la expansión de las oportunidades de la suerte nos ayudan mucho así que aquí veo mucho júpiter que trabaja con todos nosotros y hay que estar despabilado para poder agarrar la suerte agarrar la oportunidad ver que es el momento entonces algo está fijando algo está tornando para nosotros durante este mes 2022 muy bien fue rueda de la fortuna que nos anuncia un mes movido movido en el sentido de de avanzar de no no hay no hay bloqueo con la rueda hay desbloqueo muy muy bien es lo que necesitamos desbloqueos vemos ahora con las ruedas en junio en julio 2022 por favor el mensaje con las ruedas para nosotros en junio el mes de junio tenemos en sus es la runa de la palabra de la expresión también mercurio ya volvió recto así que la comunicación y todo lo que es los intercambios las expresiones el comercio etcétera se va a desbloquear también y va a más fluir también lo que veo con sus es un mes importante para tal vez hacer tornar la rueda para agarrar la oportunidad para ver la suerte que podemos tener al frente la comunicación la expresión todo lo que es también conexión al arte conexión a la belleza utilizar palabras positivas por ejemplo utilizar un modo de expresión lo que sea para poder comunicar una idea un proyecto es momento de intercambiar intercambiar no guardar adentro desbloquear tal vez un objetivo un proyecto desbloquear anunciar también la enunciación a través de la palabra estar abierto abierta a la comunicación y también nos habla de si es un mes donde ustedes tiene examen o pruebas o entrevistas de trabajo es muy lo va le van a ayudar mucho estas dos energías en todo lo que es y mostrar sus capacidades enseñar sus valores etcétera hay un gran apoyo a través de la comunicación y del desbloqueo también como nos van a recibir a la idea el proyecto nuestra competencia seguimos muy positivo con estas dos energías vamos a ver con belín los mensajes que tiene belín para nosotros en junio 2022 en el enfoque para nosotros belín que nos quiere mandar como mensaje por favor para junio mercurio mercurio comunicación aquí es la energía del dinero pero de la abundancia entonces abundancia en la comunicación abundancia en el intercambio voy a mezclar más junio junio porque estrella de la mujer tal vez una abundancia a través de comunicar con con energías femenina este mes de junio también veo aquí crear la creatividad a través del lado femenino de cada uno crear la abundancia a través de la comunicación aunque que más para junio bueno las conversaciones ves las conversaciones la acción a tomar este mes es realmente la expresión la negociación para conseguir la abundancia ok muy bien perfecto y vemos atrás el despotismo entonces vemos que estamos saliendo de acción limitado acción frustra bloqueos atraso porque ya la rueda llega entonces eso es algo que es el fin más bien tengo con la familia y el fin la fatalidad entonces puede ser que una acción de la comunidad de nosotros de todos nosotros puedes hablar de la familia comunitaria del ser humano o también más que lo que se vea en el terreno no para poder su atención de todos los oscitos se desbloquea con su ambiente laboral también pero de todo modo vemos que está la terminación de esta situación de bloqueo y se desbloquea algo o que lo que se ve aquí con belina vemos que la acción de tratar de defender una opinión una idea un proyecto sus valores fue bastante complicado es lo que se ve aquí porque está en el centro de la lectura tal vez hay una preocupación sobre un estado emocional sobre una situación enfermiza entre comillas pero eso se va a tengo la ruina la torre se va a saturno perdón va a como hacer caer ese malestar hacer caer esta preocupación grande para poder elevarnos vemos que es una elevación estamos en el crecimiento con el sol otra vez la acción positiva la acción determina para poder progresar en algún sector de nuestra vida es necesario aceptar determinar tal vez un camino de conversación de negociación que está bloqueado ok pero hay otro camino es lo que veo hay otro camino y tal vez no forzar más la acción de la negociación de los conflictos pero tal vez centrarnos en una nueva manera de expresión siento que aquí lo que puede desbloquear esta situación es crear con la estrella de la mujer crear una nueva manera de expresión para conseguir la felicidad el logro sobre algo que ella estaba como terminando o no había salida ok entonces está la felicidad está recibiendo la victoria o el éxito o el reconocimiento algo con júpiter que está aquí que nos va a ayudar a dar la mano a dar una mano en una preocupación y vamos a terminar con esa preocupación porque vamos a reconectarnos con la posibilidad de crear una comunicación más abundante más positiva también y vamos a ver con el tarot de marsella para dar más aclaración la reina de copa volvió la energía femenina con el tarot entonces si la reina de copa es la la energía sagrada de la mujer donde todos nos podemos conectar hombre como mujer el lado del corazón desde la vibración del corazón o que es de ahí que vamos a poder desbloquear una situación aparentemente junio junio 2022 tal vez a nivel relacional siento puede ser a nivel amoroso pero también a relacional con su familia con su su lugar de de su comunidad su lugar de trabajo ok vamos a ver junio vamos a ver junio 2022 si no otra vez teníamos la fatalidad con belín y tenemos el 10 de espada estamos entrando en una terminación wow 10 de oro y la fuerza o que la fuerza también es energía femenina el poder mental el poder de poder controlar a dominar esto este malestar esta emoción enfermiza los conflictos dominar el miedo dominar de tener el coraje la fuerza tranquila sabiduría para adoptar el enemigo entre comillas y terminar con una situación y obtener el logro absoluto desde de oro es el logro absoluto es la abundancia es la carta de la abundancia aquí de belín entonces puede ser por razones materiales por razones de confianza en uno mismo también de valor de valor de valor de algo súper importante para ustedes a la emperatriz está atrás por conseguir por conseguir la oportunidad veo aquí la felicidad con júpiter la oportunidad de concretizar algo que que están tratando de poner en marcha ok entonces el fin vamos a ver si veo más de qué final se ubica ok la reina de oro el 8 de espada hay un entendimiento hay una visión más clara sobre situación oscura sobre confusión mental si hay una liberación del mental este mes liberación del mental wow eso es genial al fin ok si cortamos ok ok 5 de espada que está arriba de la lectura me indica que es de 5 es lo que es necesario terminar cortar con la adversidad con la adversidad con el conflicto lo que nos enferma emocionalmente mentalmente hasta físicamente porque en junio tenemos la posibilidad la reina de oro está viendo por fin el 8 de espada quiere decir que lo que no se veía hasta ahora ya se ve con con porque hay una como decir una motivación de sentirse bien aquí de sentirse confiar de sentirse de cuidarse a uno mismo entonces va a afrontar lo que no se había afrontado tal vez hasta ahora y de esa manera se libera se libera de la oscuridad de 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 hasta no poder dormir pues por un es una una cuestión muy preocupante pero ya tiene al fin la solución tiene la idea tiene la posibilidad de como se dice liberar pero también abrir el campo de de las soluciones que hasta ahora estaba como super cerrado no veía la puerta no veía la salida y eso se se confirma con el diablo y las de 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 espada claridad mental para poder iniciar sobre el bloqueo en el diablo siempre es una energía blog muy fuerte limitante entonces es lo que vimos aquí con belín con el despotismo hay una situación el 5 una situación que nos atrasa en nuestro progreso y este mes hay una revelación hay una comunicación firme determina que aclarar que también corta con este bloqueo y avanza porque gracias a la reina de oro que están viendo su valor su confianza su solución ante la problemática el 6 de oro el 5 de bastos es el equilibrio aquí el conflicto es buscar el equilibrio entre lo que dar y el recibir el equilibrio en la negociación el equilibrio en lo que usted aporta y lo que recibes es como hay algo conflictual de uno mismo con como le dije el círculo social pero también a través de la comunicación que estaba un poco bloqueado pero es también interno lo siento como aquí interno este conflicto va a interno de hacerse daño con el 8 de espadas el 9 de espadas ahora la reina dice ya yo me quiero hacer bien yo quiero recibir recibir lo bueno aunque recibía lo bueno y bajar de ponerme en conflicto con mí mismo así que voy a expresar mi verdad y liberarme de mis bloqueos personal individual también y el mago con el 9 de espada vemos que el mago está preparando a salir del 9 hemos visto el 10 el 9 es la depresión 8 no vemos salida 9 caemos en depresión ok en una de prima bastante fuerte y estamos preparando a cerrar este círculo a cerrar a cortar con la problemática y vemos cómo se termina la templanza y el 2 de oro la curación la fluidez 3 el 2 de oro que va a balancear vamos a encontrar un balance al fin más suave este mes es como cerrar una una un peso grande mental cerrar una mente de autosabotaje decidir de cortar con el autosabotaje y de fluir y de aceptar de fluir y de bala y de balancear la situación o nosotros mismos entonces es una oportunidad vuelvo con la rueda de fortuna es la el momento oportuna y una oportunidad de expresar su verdad que es yo corto la negatividad mental porque ya merezco mucho más y dejo este conflicto y avanzo y y me dejo fluir de manera tranquila volvemos con la fuerza la fuerza tranquila para re balancear balancear una situación va a estar más equilibrado este mes que tal vez el mes pasado cuál es la palabra para junio la amistad la amistad en esta en este oráculo para mí es mucho comunicación comunicación a través del círculo social a través de nuestra tramita como comunicar con amistad comunicar con amor comunicar con positivismo con corazón con confianza con pero firme firme de nuestro valor porque hemos entendido y vimos algo una solución para empezar una novedad en la manera de comunicar y así fluir más vamos a recibir más fluidez también la comunicación y la gratitud es un mes donde vamos a poder decir gracias siempre hay que decir gracias pero este mes hay una suerte algo que no estás que va a pasar a través que si cambiamos una visión si nos enfocamos en lo que es bueno para nosotros y que decidimos de cortar con algo negativa para nosotros a través de la comunicación y cambiamos y estamos más abiertos 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 a compartir la generosidad de la estrella de la mujer y crear un nuevo lazo entonces vamos a recibir mucha gratitud también y vamos a sentir ese mes como bien abundante aquí con la carta del dinero pero como le dije colectivamente es la abundancia es también un mes donde vemos más acción de encuentro de balancear el trabajo tal vez y la vida social los placeres y las responsabilidades y hay algo que se desbloquea que era como una una obligación limitante por estar enfocado tal vez en una sola cosa y eso brindó como como un mental sin salida muchas veces cuando nos enfocamos nada más en una idea hay una cosa en una problemática primero no vemos lo bueno que hay atrás al frente al lado y más que lo que hace es que esta repetición mental de la misma cosa se va más y más enredar enredar y la mente se va a confundir más y más y hasta el momento que no hay opción que tomar una nueva acción para liberación y la liberación es la apertura la expresión con sus aquí ok vemos con la trillada los mensajes que vamos a tener con la trillada el mes de junio 2022 junio 2022 para todos nosotros ok delta en regreso delta regresar la puerta el logro otra vez es como el 10 de oro aquí vimos la carta de la abundancia la iniciación ok entonces este mes vamos a darnos conciencia vamos a tomar conciencia vamos a ver algo que no habíamos visto es lo que le había dicho verdad con el tarot sobre una situación que siempre regresa en la mente a la serpiente que se muerde la cola y así hace la vuelta es este pensamiento esta mente que vivimos con él el 7 el 8 el 9 de espada vamos a abrir la puerta porque vamos a ver a entender algo sobre esta confusión y abrir la puerta conseguimos el logro vamos a empezar a reconectarnos con la abundancia con el éxito con y la vida nos va a como decir la vida nos va a agradecer nos va a dar júpiter nos va a ayudar a a conseguir lo que hemos lo que vamos a buscar empezando a buscar saliendo de la vuelta mental aquí vamos a aclarar cada carta con el wild delta el ojo interno el tercer ojo de ser internamente para junio delta delta ok bueno a la papesa delta la papesa son dos son las mismas energías el tercer ojo la clarividencia es la bola de cristal que tiene el tigre con la luna entonces el tigre es poderoso verdad tiene mucha fuerza mucha intuición a visión como decir conexión tanto lo que son felines tenía una grande conexión al mundo oculto al espíritu a la vida espiritual y vemos que entonces ir adentro hay que buscar porque aquí hay algo que vamos a encontrar a entender algo que nos va a permitir a agarrar esa rueda de vuelta el regreso la hija de los tentáculos es una energía joven entonces lo que hay que ver sobre este pensamiento lo que da vuelta en su en su mente en nuestra mente se tiene que es la sota de de pentáculo es ahí que está la la gloria digamos es ahí en este pensamiento que tienes que siempre hace vuelta es ahí que hay que sacar de eso una idea hay algo genial aquí hay algo genial aquí en este en este en este en esta mente hay una idea que va a salir de eso va a saber vamos a ver que de eso sale una nueva idea sale una oportunidad sobre esta problemática sale un mensaje tal vez una comunicación pero algo va a pasar con ese confusión mental concretamente porque la sota de pentáculo es algo concreto nuevo joven la puerta para junio la puerta el mundo por supuesto que tiene mucha mucha razón es estas cartas verdad la puerta abrir esta oportunidad este mensaje esta idea esta comunicación espera tal vez que sentimos que que hay que llegar y estamos esperando esperando y eso hace que nos confunde perdemos confianza no hay que agarrar otra vez la confianza estar calma conectado porque viene la solución a abrir a al exterior hay algo de interno que sale al exterior con un final totalmente el mundo a la puerta es y es la oportunidad de alcanzar de tener como decir apertura 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 visión sin fin que todo es posible me entiendes que todo es posible de esta situación confusa viene una solución y vamos a entender tomar conciencia de esta misma manera que entonces todo es posible hay como la mente se va a abrir se va a abrir a la gratitud como vimos a la espiritualidad y ya vamos tal vez a aprender que no hay que tanto tanto sufocarse con una preocupación una problemática porque si hay calma si tomamos con calma y vamos a ver a internamente a través de la del corazón de la intuición del ojo interno dejando un poco tranquilo esta mente vemos que está el mensaje la solución que da la puerta abierta al éxito el logro vamos a ver el logro en junio no quiero una nada más por favor aclaración sobre el logro 10 de ojo dos veces llego y tenemos la madre de espada que es la reina de espada esta esta reina de espada tiene esta fuerza de comunicar su verdad tiene este potencial de estar firme determinar hay una determinación de conseguir algo aquí este mes de conseguir este logro de conseguir esta finalidad positiva de estamos hay una grande determinación es poderoso de abrir la puerta hasta la puerta hasta el logro y nada va a poder limitar esta reina de de espada tiene su está sentado encima de su espada bien recta bien ciega y no va a moverse de ahí hasta que él no ver el logro la iniciación iniciación iniciar porque tiene algo quiere quiere iniciar algo hay una iniciación aquí este mes de junio hay una elevación espiritual del espíritu total aquí a ver junio para con la iniciación 3 de oro 3 de oro subir la montaña progresando la el camino 3 de oro es siempre una carta de progresa de progreso vemos la elevación la elevación de belín y también del wine entonces estamos decidido de crecer crecer las y hacer crecer una situación o crecer nosotros mismos hasta llegar al al arriba de la pirámide arriba de para conseguir este logro que nos está esperando la verdad entonces la mente se transforma en confusión en victimización en preocupación y dar vuelta y dar vuelta a un poder concreto hay un poder de confianza a algo que pasa aquí que no están dando pero de manera o interno con uno mismo o también con esta oportunidad tal vez algo concreto que llega también es muy posible que nos van a sacar sacar y decir ahora sí ya empiezo y no me voy a pagar nadie me va a pagar nadie nada ya corte con el diablo se recuerda ya corte con mis autosabotaje corte con mi negatividad con con las situaciones conflictuales corte con este pensamiento sin fin que no me da que no me deja dormir ya voy en mi camino en mi camino donde yo estoy bien fijo fija está lindísimo esta lectura porque siento una grande un gran poder del lado femenino aquí vemos la estrella de la mujer esto lo femenino vimos la reina de copa con el tarot entonces tocamos realmente la vibración del corazón que está conectado al espíritu a nuestra alma y que está también nuestro corazón conectado al sacra la chacra sacral que es la divinidad femenina que todos tenemos aún ustedes es un hombre que me está escuchando y ahora tenemos el equilibrio realmente con la energía femenina de la espada que representa el mental la decisión ya entendí algo de mí que viene de mi interior de mi emoción de mi creatividad de mí desde la vibración de mi corazón y ahora yo sé cómo utilizar eso con mi mente mi mente ya está decidida decidido a concretizar hacer el primer paso de con lo que yo he escuchado adentro de mi ser mi mente solo me sirve a la determinación y no dejó el diablo que son los pensamientos limitantes el auto sabotaje no dejo yo corto yo mando el diablo no me dejo llevar por la negatividad y así crezco así el inicio hago mi iniciación de mi propio camino hasta hasta que se termina hasta que yo tengo lo que estoy creando y buscando con colaboración también porque veo el 3 de oro siempre nos habla también puede ser que hay colaboración se va a llevar persona en este proyecto o o personas o la gente también algunas personas le va a ayudar en estar al principio de iniciar claramente algo que usted ha querido crear para usted mismo cuál es el chakra hay muchos chakras muchos 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 porque hay hay una elevación a quitar la tanta espiritual y de conexión que puede salir muchos empezando con el primer la raíz de donde vengo de mi confianza como están mi carta ya empieza a bien de ser verdad en clave el anclaje hay algo que vamos a poder poner en marcha en la tierra en la concretización y trabajar sobre la raíz ponerlo bien raíces firme y fuerte para que esta creatividad pueda crecer hasta el punto que queremos obtener voy a sacar un segundo voy a sacar un segundo para para junio por favor el corazón la estrella de la mujer muy bien me parece totalmente justo estos dos chakras abrir el corazón para ver para dejar esta vuelta de mental y para tal vez también poder entender recibir la oportunidad de recibir el apoyo recibir el mensaje o interno o externo entonces hay que a trabajar el corazón para poder conectarse a nuestra alma la alma comunica nos da vibración aquí desde el corazón la raíz está conectado con el cuerpo la raíz está conectado con la sangre con el esqueleto los músculos los tendones la piel es como decir lo que no tengo la palabra ya lo que proteja lo que la piel es la estructura que proteja no en nuestro cuerpo es el órgano depurativo lo más importante porque es la primera el primero órgano que recibe las energías externas verdad y la piel es la expresión y de un también la piel habla nos habla cuando usted tiene algo en la piel hay un mensaje hay una comunicación hay un siempre una comunicación entonces cuando usted ya tienes problemas de piel de sangre de músculos de esqueleto es el primer chakra que le está mandando señales hay algo aquí que hay que trabajar el corazón los órganos del chakra corazón por supuesto es el corazón los pulmones la caja toráxica toráxica espero que es correcto entonces si tienes problema cardíaco cardíaco si tienes problema respiratorio tiene su presión en este nivel del cuerpo su chakra corazón está desbalanceado bloqueado y el corazón no funciona bien si la sangre no funciona bien si tienes una sangre espesa no va a fluir suficientemente no va a ayudar el corazón a funcionar bien lo va a dar va a forzar el corazón todo está en todo esto está en relaciones pero ese es otro tema de hablar de de órganos y relacionado a chakras pero pero le daré algunos cada vez algunos algunas informaciones sobre el tema sin interés verdad con mucho gusto aunque entonces es un mes para resumir yo dije de de forzarse de decir de tener la voluntad la determinación a dejar la negatividad y de enfocarse más que todo a uno de nuestros pensamientos que hacen vuelta que no nos permite relajarnos dormir que nos bloquea nuestro avance en este punto está la liberación está la rueda la oportunidad la llave para abrir esa puerta para iniciar ahí está la raíz a trabajar para poder avanzar y una vez que se abre que se da la posibilidad no hay que pagar hasta el final no hay que pagar hasta el final porque vamos a entender cómo a dominar nuestro pensamiento en los 0 más no controlan muchas cosas pero si hay una cosa que podemos controlar son nuestros pensamientos es la el mensaje recibido hoy muchísimas gracias por estar siempre conmigo le mando amor luz y nos vemos muy pronto por la lectura de cada signo hasta pronto chao chao gracias 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 gracias